Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, la Dependencia de Salud Pública del municipio de Urrao realizó un evento en el marco de la campaña sobre el aire, el suelo, el ahorro y el uso adecuado del recurso agua, el cual está siendo amenazado por diferentes factores. Recordando por qué es importante la protección de estos recursos, en qué situación está y de qué manera o qué medidas podríamos adoptar para la protección y la mejora de esos recursos, sobre todo en nuestro municipio que contamos con una biodiversidad tan universal y que hay algunas amenazas, pero que aún así tenemos mucho por hacer y mucho que aprovechar porque, como decía, tenemos muchos recursos todavía, no estamos en situaciones tan delicadas, pero a eso vamos si no hacemos conciencia a partir de hoy de cómo es que tenemos que comportarnos con la naturaleza que todo nos lo proporciona para nuestra subsistencia. Al evento se vincularon entidades como Corporabá, Parques Nacionales, la CFA, Cooperativa Financiera, Empresas Públicas de Urrao, EPU y las instituciones educativas J. Iván Cadavid y Jaipera. El propósito de hacerlo con los niños de manera central es que este tipo de temas hemos comprobado que es mucho más eficiente, se logran mejor los objetivos con los niños, porque ya nosotros tenemos como adultos unos hábitos en torno al cuidado del medio ambiente y al manejo de los recursos y a la disposición, por ejemplo, de los residuos, entonces estamos apuntando mucho a la juventud y a los niños. Hoy el Parque Nacional de Todas las Orquídeas se vincula a esta celebración del Día del Agua con diferentes actividades didácticas que permiten socializar a los niños la importancia del Parque Nacional de Todas las Orquídeas por toda su riqueza hídrica que tiene en su interior y obviamente por cada una de las especies importantes de fauna y flora que tenemos. Con todo este tipo de actividad lo que buscamos es dinamizar las actividades y obviamente que los niños conozcan de una manera didáctica y dinámica todo lo que tiene que ver con el Parque Nacional de Todas las Orquídeas y su conservación. Desde Salud Pública recuerdan que los residuos que generan los envases de agroquímicos son peligrosos y están deteriorando gravemente las fuentes hídricas y el suelo porque cuando se dejan a cielo abierto el calor hace que se activen los componentes que quedan en ellos por eso hay que generar soluciones para el manejo y el retorno de dichos envases. Estamos conmemorando el Día Internacional del Agua y no el evento muy chévere, muy bacano armando unos rompecabezas, enseñándonos cuáles son las palmas más importantes los animales en vía extinción, que hay que cuidar los animales, hay que protegerlos, no matarlos. Estamos compartiendo con nuestros amigos y porque nos explican sobre la importancia de los árboles, de los animales. Hay que cuidar mucho los animales, los árboles, no talarlos.